En estos días, nos hemos dado cuenta de lo que es echar algo de menos. Por ejemplo, la Champions. El animar a tu equipo hasta quedarte sin voz. El que te llame un amigo para ver el partido. Dejamos tu motor. Y dejarlo todo. Porque hubo días que parecía que no iba a volver. Pero ya está aquí. Y eso nos hace un poco más felices. Gracias.